Música Robinson Basten nos va a hacer un pequeño anuncio, pero muy importante. Adelante Robinson. Doctor, muy buenos días. Carlos, Machi, Junior. Doctor, permítame antes que nada felicitarlo realmente. Cuatro millones. Sí, cuatro millones trescientos mil reproducciones en el video suyo ya. Y esto es verdad de usted. Sí, sí. Pero claro que sí, doctor. Y no es tanto esa gente. Doctor, la gente que los ve y los recomienda, porque es un mensaje. Usted viene aquí por la mañana, predica su asunto. Predica. Usted predica su asunto y la gente lo hace suyo. Pero hay muchas portalitas repetidas, ¿verdad? Sí, verdad, sí. Lo tengo y lo tengo y lo tengo. Pero miren, doctor, hay un análisis muy interesante fuera del tema que vinimos a tratar aquí al programa. Es que usted ha logrado conectar con las tres generaciones principales del país. Con los adultos mayores, los adultos jóvenes. Los viejos, los viejitos y los jóvenes. Y los millennials, que realmente eso le da mucho valor. Miren, señores, en el día de hoy nosotros queremos dar a conocer al país las actividades de compromiso social que viene realizando L.I.R. comercial. Hace ya un tiempo, desde sus inicios, L.I.R. comercial siempre ha estado de la mano, sobre todo en su presidente, el señor Abel Lachapel, y la señora Aida Cerrata, dando colaboraciones y soluciones a muchos problemas de las personas que están siempre en el entorno de la empresa. Entonces, ya es una tradición, inclusive don Abel recibe todas las solicitudes de ayuda y las revisa una por una. Y fruto de esto se ha dado al traste de situaciones, por ejemplo, como la catástrofe que recientemente pasó en el Cibao, donde L.I.R. dio su aporte, dio su participación. Todo comenzó, como sabemos, con la comunidad de Moca. Exacto. No muy bien había pasado ya la situación y don Abel nos dio instrucciones claras de que teníamos que estar presentes y dar nuestra mano amiga en la comunidad de Moca. Luego sucedió la situación de Puerto Plata. También tuvimos una muy buena participación ayudando a la comunidad. Y recientemente, fruto de esto también, se hizo y se comenzó un proyecto de construcción y reparación de viviendas. Estuvimos en conversación, don Abel y yo, y también lo compartimos con doña Aida, de dónde podíamos comenzar este proyecto. Y se le surgió a don Abel que debíamos comenzar en su pueblo natal, Piedra Blanca de Bonao. Entonces queremos mostrarle unas imágenes, doctora, ahí las tenemos en el aire, de la actividad que se realizó en Piedra Blanca de Bonao, en lo que es la reparación de vivienda y construcción de vivienda, para personas de escasos recursos y que tienen una suma necesidad de vivir en unas condiciones habitables, loables, que le permitan continuar de manera natural con su vida. Ahí están los testimonios de las personas. Piso de cemento y techo de zinc. Sí. Tenemos audio aquí abajo. Bien. Ahí está el alcalde. Eso se hizo en continuación con... y la importancia del programa, el cual busca integrar a más empresarios e instituciones, tanto nacionales como internacionales. Nosotros somos muy fiel creyentes en el trabajo integral y de esa manera tuvimos la visión de presentarle al señor Abel Achapelle, de que juntos podemos llevarle a la comunidad, a ciertas familias de escasos recursos, alguna colaboración. De esa manera nos unimos, él nos dio viable y nos unimos a reparar con pisos, pinturas, construcciones, reparaciones de algunas viviendas de personas de escasos recursos, porque creemos que eso sí disminuye la pobreza. El funcionario edilicio también exhortó a las empresas radicadas en la zona a respaldar el programa de construcción, reparación y mejora de viviendas, que lleva a cabo la Alcaldía de Piedra Blanca, como forma de atenuar la pobreza en que viven decenas de familias en este municipio. Invitamos a las mineras que están a nuestros alrededores, gracias a las instituciones, a las personas de Abel Achapelle, por esta acción, en este momento. Con la alegría reflejada en sus rostros. Bien, nosotros vamos a pedirle a Robinson que nos traiga más a menudo todas las actividades, porque tienen otras actividades que tienen que ver con el problema de la educación, cuadernos y cuadernos de caligrafía. Que parece que se ha olvidado eso, Machi, ya no se hace caligrafía. Hay con quito y hay palmas. A la gente no le conviene escribir, le gusta chatear. Vamos entonces a hacerlo.